¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, la ropa! ¡Que lo cumpla, feliz! Estamos con Álida, Álida contanos, la copa de leche cumple 13 años. 13 años y cumplimos. Y bueno, y acá estamos, seguimos adelante, luchando por querer conseguir el techo. Y bueno, gracias a ustedes por venir. Y contame, Álida, ¿cómo está todo eso de los trámites que hiciste por el tema del techo, de tener donde darles la copa de leche todos los días? Teníamos las chapas, teníamos las chapas que nos habían donado el sindicato, que las trajeron de Córdoba, y con el tema del tornado, bueno, el tornado los llevó las chapas, todas las chapas los llevó, me llevó también dos ventanas, que en mi caso una todavía me falta. Y bueno, y acá estamos luchando, pero queríamos ver si a través de Ángel, y también a través de ustedes, si alguien los consiguiera para poner esta parte acá, el techito. Recordamos que acá donde estamos, ubicados, te están prestando. ¿Qué es de la familia? La familia Luna, y bueno, Belén, su mamá y el esposo de Belén, son los que colaboran. Belén hace un año y medio que está colaborando. Y bueno, me gustaría decir, aunque sea, poner el techito acá en el costado, para que a los chicos, porque cuando llueve no se les puede dar la leche, y el techo y hacer un contrapiso. Es poquito. Álida, ¿cuentas la copa de leche actualmente con cuántos chicos? Estamos viendo muchos chicos. Ahora en este momento, acá en este momento hay poco, porque todavía no han venido el turno tarde, porque van y vienen los chicos, nunca están juntos, sino únicamente cuando hay una fiesta, algo, que se sabe, ahí están todos juntos. Pero están arriba de 100 chicos, están viniendo. Álida, hoy es el cumpleaños, no hiciste festejo, simplemente la leche como es habitual. Sí, sí, hoy es el cumpleaños de la copa, pero no se hizo nada. Una por el tema monetario, que es muy, muy difícil, pero la leche a los chicos se les da, el pan. Hoy hice el pan casero, porque el panadero hoy no me lo llevó el pan, así que bueno, estamos acá. Bien. Bueno, Álida, feliz cumpleaños. Esperemos que en este 2014 consigas algo para los chicos, ¿no? Un techo. Un techo, un techo. Me gustaría para que los chicos tuvieran el lugar propio. Yo, no voy a decir para mí, porque yo tengo mi casa, tengo, y Belén también tiene su casa, pero un lugar para decir, hacer una institución, como ya está formada la ONG, tenemos los talleres en otro lado, Belén es el pilar en este momento acá, porque ella, durante las tardes, ella está acá con los chicos y yo estoy allá con los talleres. Pero me gustaría tener un solo lugar para todos, que alguien los diera. Ya al intendente no le digo más nada, porque es palabra perdida. Ya has ido en esta oportunidad, has hablado de que, bueno, las chapas que estaban ya no están más. No, 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 porque directamente ni me saluda en la calle, así que directamente ni me dirijo hacia él. Así que trato de buscar por otros lados. Bien. Bueno, Álida, te deseamos toda la suerte, que la gente que quiera colaborar, danos algún teléfono, una dirección. Bueno, la gente que quiera colaborar puede dirigirse al teléfono al 1545-6198, que es mi celular, sino al domicilio, a la calle Chubut, al 1572. Y también quiero agradecer a toda esa gente que anónimamente están, que son varios, que colaboran con la azúcar, el cacao, la leche, la cooperativa. Y bueno, hay toda esa gente que siempre, de una forma u otra, me ayudan. Y también pedirle que ahora viene el invierno a ver si hay ropa para los chicos. Gracias.